Este miércoles en Salsa con X, Ildemaro. Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres. Hola, ¿Qué tal amigos? Les saluda Ildemaro de Venezuela. Los invito a sinterrizar Salsa con X a través de Tropical FM Canadá. El miércoles seis de febrero estaremos en entrevista exclusiva compartiendo con todas y todos ustedes. Ildemaro de Venezuela. Salsa con X por Tropical FM Canadá y Estaciones Air, Alianza Internacional de Radio. Nadie como tú sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo.